Muy buenos días tengan todos ustedes, iniciando semana laboral señores, porque la semana inició ayer domingo, el día de descanso, que estuvimos por aquí todo el día relajados, después de haber pasado una semana de deshidratación, ya andamos otra vez en batalla señores. Muy buenos días tengan todos ustedes, que ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir, porque tenía días que no los saludaba. Bueno, aquí estamos en Rancho Cubo, estamos viendo una de las palmas datileras, vemos los racimos que se trabajaron con el corte, pueden ver ustedes como están cortitos los hilos, pero también pueden ver el tamaño que va tomando el dátil, con 8 o 10 dátiles, hasta 12 por hilo cortito, sin dejar los hilos largotes que tienen cuarenta y tantos.